Bienvenidos sean todos a este su canal ingeniero RAT en esta oportunidad vamos a aprender a cómo crear un mensaje de bienvenida a nuestro sistema operativo si vamos a utilizar windows esto pueden hacerlo en cualquier versión de windows para qué nos va a servir esto bueno si usted trabaja con alguien en una computadora y de repente usted no tiene cómo comunicarle que va a haber una eventualidad en ese equipo usted puede dejarle un mensaje y cuando la persona inicia su computadora entonces le va a salir ese mensaje la cual usted le escribió sea de un mantenimiento de una corrección o sea de algo que le faltó hacer en ese punto o ese local de trabajo en la cual ustedes se encuentran así que vamos a aprender ahora a cómo crear ese mensaje tanto de bienvenida o a programarlo de bienvenida un mensaje de mantenimiento así que quédate hasta el final de este vídeo para que no no te pierdas este contenido maravilloso te veo allá bien como les decía vamos a crear vamos a programar un mensaje de bienvenida o un mensaje de alerta a nuestra computadora al iniciarse windows eso es lo que vamos a hacer vamos a detallar este procedimiento paso a paso para que tú puedas ponerlo en práctica ahí donde tú te encuentres así que sin más que decir comencemos vamos a trabajar ya yo tengo acá mi sistema iniciado aquí es donde voy a hacer esta práctica vamos a buscar reggaetit vamos a trabajar en esta oportunidad con el registro del sistema vamos a darle que sí porque en este registro donde se configura todo donde podemos configurar todo lo concerniente a windows así que voy a hacer varios vídeos con relación a este a este apartado o más bien a estas configuraciones que muchos no saben y que están ahí y que son para usarlo entonces después que tenemos acá nuestro registro iniciado vamos a venir aquí a esta que local machine local machine vamos a buscar a software en software vamos a buscar a microsoft en microsoft vamos a buscar windows windows en el que windows en el que windows en el que windows en el que vamos a buscar una inversión en curriversión vamos a buscar a win logo win logo mírenlo aquí win logo aquí luego de presionado win logo vamos vamos a mudarnos aquí a la parte derecha a la parte derecha para ver esta kiss y donde dice aquí vamos a utilizar estas dos legal caption y legal text entonces vamos primero a utilizar la capción entonces en capción vamos a ponerle mantenimiento de pc mantenimiento de pc si vamos a ponerle así mantenimiento de pc entonces vamos a darle a ok en la descripción vamos a ampliar un poquito más en la descripción aquí en text aquí vamos a dar el mensaje vamos a ponerle el capción es como el título lo que hicimos ahora vamos a darle el mensaje en el mensaje vamos a dejarle dicho a mi compañero al que vaya a usar la computadora que por alguna razón no se lo pude decir porque quizá no tenía red no tenía whatsapp no tenía estas vías de comunicaciones y ya fue tarde suponiendo que ya fue tarde y de repente ya no hay esas vías de comunicación y le quiero dejar un mensaje entonces vamos a decirle que debe darle mantenimiento o debe hacer un reguardo de la base de datos vamos a ponerle hola 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 suponiendo que su nombre sea hola 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 de datos de urgencia de urgencia esto es lo que le vamos a dejar dicho hola este es el nombre suponiendo que este sea su nombre usted puede poner el nombre real este es mi nombre este mi apodo debes hacer un backup un backup de la base de datos de urgencia entonces esto era lo que yo quería a él de alguna forma comunicarle no pude y esta fue la vía que pude encontrar entonces tanto un mensaje como éste una alerta o tanto un mensaje de mantenimiento de que usted está en una red y esto usted puede hacerlo también pues programarlo en una red pero en este caso no vamos a enfocar a que es en una computadora donde la usa más de una persona entonces un mantenimiento usted puede ponerle aquí que se le va a dar mantenimiento a x cosa o un mensaje suyo personal entonces ya después de escrito el mensaje voy a darle a ok y listo voy a apagar ya voy a aquí ya no tenemos que darle a más nada si ustedes quieren acá pueden venir a refresh a f5 le pueden dar a f5 pero de forma si ya lo salen de él el guarda los cambios entonces vamos a reiniciar el equipo para que ustedes vean ahora que si yo lo apago y la otra persona lo enciende yo lo voy a reiniciar que es lo mismo entonces aquí cuando ella trata de subir tiene que darme ese mensaje de alerta así que vamos a esperar un momento a lo que se reinicia te invito a que te suscribas a mi canal si no te has suscrito aún que activa la campanita de notificaciones y me regales un fuerte like para que youtube sigue recomendando estos vídeos a más personas no deje de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades que hago en este canal así que cada semana subo un contenido y en muchas ocasiones subo hasta dos contenidos semanales así que continuamos vemos aquí miren aquí mantenimiento de pc hola a mis debes hacer un backup de la base de datos de urgencia esto era lo que me refería dejarle este tipo de información antes de que la persona inicie en sesión le damos a ok y aquí ingresamos normal común y corriente a nuestro sistema pero antes de comenzar a trabajar ya nosotros tenemos esa alerta nosotros tenemos información que nos dejó nuestro compañero así que así es de sencillito este vídeo era lo que quería compartir con ustedes vamos a dejarlo hasta acá recuerda suscribirte si aún no lo ha hecho activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de mi canal lo cual cada semana tengo interacciones con ustedes y muchas gracias a ustedes que ya me siguen muchas gracias por estar ahí siempre pendiente a estos contenidos recuerden darme un fuerte like un fuerte like y comentar no dejen de comentar que siempre estoy aquí para ustedes así que vamos a dejarlo hasta acá nos veremos dios mediante en una próxima entrega hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo